El partido de la liberación dominicana Bueno señores, yo creo que la gente tiene derecho a militar donde entienda que debe estar y a estar hasta que se encuentre satisfecho en una organización Es decir, nada que objetarle a una persona que decide renunciar de una organización A mí lo que me llama la atención es la hipocresía Eso es lo que me llama la atención porque venir con el cuento de que este no es el partido de Juan Bosch ¿Y quién ha dicho que usted alguna vez militó en el partido Juan Bosch? ¿Quién ha dicho ese partido que Juan Bosch explica en un libro que primero fue una serie de artículos en vanguardia del pueblo y es un libro que incluso yo tengo dedicado personalmente por don Juan que se llama el partido Organización, Concesión y Desarrollo En esa obra don Juan explica cuál es su PLD Está hablando de una organización minoritaria, claramente minoritaria de cuadros que dirigirán a la sociedad en la que no todo el mundo cabe porque hay que tener unos criterios específicos para caber en ese partido del que hablaba don Juan pero además entonces había una cuestión de formación ese partido de don Juan no era una maquinaria electoral es decir, ese partido jamás habría llegado al poder jamás habría llegado al poder el partido que llegó al poder en 1996 ya no era ese todavía tenía, digamos, alguna reminiscencia pero después se transformó totalmente y se convirtió en lo que tenemos parte ya del sistema político electoral competitivo del país el PLD el PLD entonces el que ha estado ahí es en ese PLD, no es en otro no es en otro el otro el otro no cabe en estos tiempos el otro no cabe en estos tiempos porque el otro era la concepción leninista aunque don Juan nunca se confesó leninista pero su definición del partido no era otra que ese aporte que le hizo Lenin a la teoría de Carlos Marx Carlos Marx habló de una revolución del proletariado entonces iba a ser la clase social dominante en un régimen que surgiría a partir de la última etapa de desarrollo del capitalismo para Lenin poder pues aprovechar la coyuntura que se presentó porque Lenin desde luego no derrotó al zarismo Lenin no derrotó al zarismo el zarismo ya se había derribado y entonces hubo una guerra civil bastante prolongada desde 1917 hasta 1923 cuando es que surge la unión soviética cuando la corriente bolchevique de Lenin que era una corriente minoritaria termina con el ejército rojo dominando la guerra civil que siguió a la caída del zarismo y que terminó con el gobierno de Kerenke es decir a quien Lenin derrota es a Kerenke estamos hablando de un gobierno socialdemócrata que se establece después de la conclusión del zarismo entonces Lenin se da una guerra civil es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX esa guerra civil rusa y entonces el ejército rojo de Trotsky se enfrenta al ejército blanco y el ejército rojo de Trotsky y de Lenin termina ganando la guerra civil y a partir de ahí es que se impone el socialismo pero como el socialismo se impone en un país que reunía todas las condiciones todas las condiciones para que no se no se llevara a cabo lo que Mar había planteado si había si en Rusia estaban todas las condiciones dadas era para que no se llevara a cabo la revolución que pregonaba Marx entonces Lenin tiene que hacerle transformaciones a esa concesión marxista y entre las transformaciones que hace está la concesión del partido de cuadros profesionalizados que era lo que se refería Juan Bosch aunque no citara específicamente a Lenin pero el partido que describe ahí es el partido leninista ese partido hoy no tiene cabida es decir que es un tremendo hipócrita el que sale a hablar disparates de que aspira a un partido como lo fue el que ya no puede ser y que y que está totalmente fuera de época entonces ah bueno que en ese partido el dinero se impone sobre otros sobre otros valores bueno en la política en la política no se llega a ninguna parte sin recursos no se llega a ninguna parte sin recursos pero no creo que ahí ocurra algo diferente a lo que ocurre en otras organizaciones y yo creo que con eso él lo que está es desmeritando la la hazaña que acaba de hacer su hermano en un proceso interno del del PLD donde él alcanzó un respaldo bastante importante y fue uno de los ganadores de ese proceso el doctor Francisco Domínguez Frito y yo no creo que lo haya hecho sobre el dinero yo no creo que Francisco Domínguez Frito ese lugar que alcanzó lo haya hecho sobre el dinero entonces hermano si usted quiere irse de ahí váyase en paz váyase en paz y no hable disparates no hable no hable tontería no hable con hipocresía usted ya decidió hacer otra cosa o labrar su carrera política por su propio por su propio camino no quiere ser el hermano de Francisco Domínguez Frito que tiene ya una carrera lanzada ahí usted quiere usted quiere abrir su propio trillo tiene derecho a eso lo único no tiene que estar hablando tonterías para tratar de 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 justificarse que hoy no cuadran con la realidad hoy realmente no cuadran con la realidad el que está hablando de que quiere el partido de voz y el lo que está hablando disparate lo que está hablando son tonterías para para burlarse de de la inteligencia de la gente entonces concluidos esos temas